Una reforma integral de salarios, pensiones y prestaciones no podemos hacerla para que las personas estén en peores condiciones de las que están hoy. Con esta reforma, en el caso de la asistencia, se han definido un grupo de procedimientos, se han delegado un grupo de facultades hacia los territorios que van a permitir que la evaluación de las personas que requieren esa protección del Estado se realice desde ese territorio. Hay todo un procedimiento, un grupo de organizaciones que van a participar en la identificación de las personas que pudieran resultar vulnerables, que pudieran resultar vulnerables económicamente. Es un concepto que hay que tener claro. No se trata de decir que son vulnerables las personas que tienen problemas con la vivienda, porque el piso de la casa es de tierra o porque el techo está en malas condiciones. Son personas económicamente vulnerables para poder enfrentar este incremento que va a llevar necesariamente en los precios, el eliminar subsidios y gratuidades y poner en el salario, en los ingresos de las personas, la posibilidad de costear ellas ese consumo.